en lo que empezamos les quiero comentar hay un pensamiento que le atribuyen a Pancho Villa que dicen los hombres son como los pájaros unos sirven para volar alto otros para cantar y otros para lucir sus plumas y si uno ve para qué son buenos y los pone a hacer lo que les gusta para que estén contentos se lo atribuyen a Pancho Villa yo no sé si sea realmente de él lo habéis oído algún día Francisco la primera vez que lo escucho sí sí yo lo tengo de una enciclopedia y dice ahí Pancho Villa Centauro del Norte entonces quién sabe si sea así podría hacer pero me gustó mucho y lo pongo en mis presentaciones siempre y si no es pues ya lo hacemos bueno pues entonces vamos a dar inicio a nombre de la maestra Felicitas Amara Flores Fuentes representante de la dirección colectiva del centro universitario del Valle de Zacapu queremos darles la bienvenida a todos ustedes estudiantes docentes invitados invitadas especiales a un agradecimiento a la doctora Fabiola Lanís a la maestra Lilia Cárdenas Lilia un saludo nuestro corazón hasta allá y hoy un agradecimiento y una bienvenida especial a Francisco Villa Betancourt les voy a leer su semblanza curricular para que todos ubiquemos quién es nuestro conferencista del día de hoy él es originario de Chihuahua Chihuahua es nieto del general Francisco Villa y de Austreber Terrentería él egresó de la UNAM de la carrera de derecho es presidente de la confederación de veteranos y revolucionarios división del norte general Francisco Villa es promotor de resoluciones sociales promotor cultural creador de diferentes bibliotecas a lo largo del territorio nacional autor de diversos cuentos y poemas por ejemplo a cada quien sus muertos la misión zorra callejera con clara influencia de Juan Rulfo su obra ha sido publicado en diarios y concursos literarios tanto nacionales como internacionales es expositor de la vida y obra del general Francisco Villa de Emiliano Zapata de Antonio Díaz Soto y Gama entre otros además es el creador del museo itinerante general Francisco Villa como su nombre lo indica él lleva la exposición a los lugares y comunidades donde la gente no tiene acceso a un museo por ejemplo la Sierra Alta de Puebla comunidades en Chihuahua en Durango en Zacatecas en Guanajuato en Morelos en Veracruz sólo por mencionar algunas el museo cuenta con aproximadamente 370 piezas originales de Francisco Villa de Emiliano Zapata de Porfirio Díaz de Antonio Díaz Soto y Gama de Toribio Ortega de Felipe Ángeles de Martín Luis Guzmán entre muchos más ha entregado en donación a diferentes museos en territorio nacional objetos personales del general Francisco Villa para su exhibición por ejemplo al museo Casa Carranza al museo nacional de la revolución al museo Francisco Villa en Durango al museo Francisco Villa en Chihuahua algunos museos en Parral en Zacatecas en Torreón por ejemplo y actualmente está iniciando la creación en Durango del museo Nelly Campobello y bueno hoy lo tenemos aquí con una charla seguramente muy muy interesante Villa por Villa voy a permitirme compartir la pantalla con la presentación que nos va a hacer favor de comentar para poder darle el micrófono y que nos explique ay Dios perdón avanzó antes de tiempo y que nos explique me avisan por favor cuando cuando se vea ya inició a compartir o no no todavía no ya no me deja más que esperas entonces bueno si gustan mientras empiezan las imágenes bueno muchísimas gracias a todos ustedes en la universidad por permitirme estar aquí y como ya lo dijeron ahorita sus servidores nieto del general Francisco Villa para platicar generalmente de Francisco Villa siempre trato de decirle a la gente que si quieren saber de Francisco Villa se compren su estampita porque el Villa que yo les voy a contar es el Villa que no aparece en los libros de historia como bien les informaron su servidor tiene un museo que es el museo itinerante general Francisco Villa y una de las piezas que tenemos en el museo es el cuello de esta camisa el cuello era desmontable y el cuello lo tenemos en exhibición pasamos a la que sigue por favor ok Francisco Villa nace un 5 de junio de 1878 en San Juan del río Durango en ese cuarto que ven ustedes ahorita se conoce como la coyotada es un museo y él es el mayor de cinco hermanos él es Doroteo Arango Arámbula como es registrado en el registro civil en la fe de bautizo aparece como José Doroteo Arango Arámbula es el mayor después sigue Antonio Hipólito Martina y Mariana es el hijo mayor de Micaela y de Agustín esta es probablemente la foto más vieja de Doroteo Arango a la edad de 17 años él se dedica a las labores de campo atendiendo los negocios que dejó el papá al fallecer el papá fallece en las minas de San Lucas en Durango Doroteo Arango nunca fue a la escuela no tuvo conocimiento nunca fue a la primaria pero sí sabía leer y escribir burdamente porque de chico le ayudaba a un familiar a vender implementos agrícolas perdón, se pasan automáticamente lo detengo no hay problema si yo le dejo lo dejo así sí él burdamente sabía leer y escribir porque tenía que hacer cuentas en ese momento el país está gobernado por Porfirio Díaz y dentro de las cosas que existían ahí era el derecho de pernada el derecho de pernada era el derecho que tenían los dueños de las haciendas por sobre las mujeres en la hacienda donde trabajaba Doroteo Arango el hijo del dueño de la hacienda quería hacer uso del derecho de pernada con su hermana Martina Doroteo agarra una pistola y era el hacendado en la pierna lo detienen y el hijo del hacendado dice que lo suelten y que lo lleven a él al doctor Doroteo aprovecha eso para escaparse e irse a la sierra pasamos a la que sigue por favor en la sierra conoce a una gavilla de bandidos comandada por Ignacio Parra en ese momento sobre todo en el norte las escuelas no eran como las tenemos ahorita no siempre se permitían que los niños estuvieran con las niñas no consideraban que las niñas fueran a la misma par que los mismos niños en sus estudios esto originaba para que se den cuenta ustedes el niño estudiaba seis años lo que ven ahorita los niños pero las niñas no las niñas estudiaban cinco y estudiaban aritmética español actividades propias de la mujer uno actividades propias de la mujer dos cocina corte no estaban a la par para que una niña estudiara sobre todo en las escuelas rurales lo podemos ver en esta foto les tenían que quitar lo que decían que eran piojos pulgas a la primera niña le están expulgando pero a la segunda la tercera le está haciendo lo mismo y a la tercera la cuarta es decir si era muy marcada la diferencia entre niños y niñas la revolución vino a cambiar todo eso pasamos a la que sigue por favor el movimiento armado como ya todos lo sabemos es convocado por Francisco I. Madero él da hora y fecha 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde esta es una imagen donde vemos a Francisco Villa al centro a su derecha está Pascual Orozco que fue el único general que tuvo nombramiento por parte de Madero está Francisco Villa y al lado derecho de Villa está Raúl Madero el hermano de Francisco I. Madero todos ellos se lanzan a la lucha para buscar que caiga el régimen de Porfirio Díaz esta fotografía es la casa de Adobe se conoce como la casa de Francisco I. Madero era el cuartel general y ahí podemos ver a la mayoría de los integrantes que estuvieron dentro de la revolución está Villa al fondo al lado de él está Gustavo Amadero el hermano de Madero abajo de Villa está Carranza está Abraham González Madero está Pino Suárez está José de la Luz Blanco Garibaldi la cosa es que entre todos ellos en el movimiento armado muchos se mataron entre sí gana Madero se va a las elecciones queda interinamente primero John de la Barra y después democráticamente ascienda la presidencia Madero Madero licencia a sus tropas a Francisco Villa le da dinero y él se va a montar carnicerías en Chihuahua y después Pascual Orozco se enoja con Madero porque no lo hace ministro de guerra y empieza a combatir a Madero Madero solicita a Francisco nos podemos regresar tantito por favor Madero solicita a Francisco Villa que se una otra vez a la revolución pero ahora para combatir a su amigo Pascual Orozco Francisco Villa entra otra vez a la revolución y queda bajo las órdenes de Victoriano Huerta que es el que está enfrente de Villa y Huerta está comandando la división del norte Francisco Villa llega con 300 personas son fuerzas irregulares Huerta se enoja con Villa porque no lo considera apto porque no es militar la mayoría de los militares denostaban a los irregulares maderistas pero Villa empieza a combatir a las fuerzas de Orozco y todas las batallas de Villa las va ganando eso provoca celos en Victoriano Huerta y después de una de las batallas uno de los revolucionarios villistas agarra una yegua se presume que es de nombre muñeca y se la da al general Villa eso enoja Huerta y solicita que devuelvan la yegua pero lo acusa a Francisco Villa de robo y de traición pasamos a la que sigue otro de los celos que tenía Huerta era que muchas mujeres seguían a Francisco Villa Huerta le hace un cuadro de fusilamiento el 4 de junio de 1912 en Ciudad Jiménez en Chihuahua y en el momento que lo van a fusilar que es la foto que tenemos aquí Francisco Villa se quita su reloj las monedas y los billetes que tiene y se los da a los soldados que lo van a fusilar porque a él ya no le van a servir en ese momento llega el hermano de presidente Madero Raúl Madero y el coronel Navarrete Rubio Navarrete con un salvoconducto le van a cambiar la pena de muerte por la prisión la prisión la tiene que hacer en la penitenciaria nacional es decir en la Ciudad de México aquí tenemos parte de los expedientes de Francisco Villa desde que era vigiato y posteriormente dentro de las fuerzas armadas pasamos a la que sigue por favor el traslado de Ciudad Jiménez Chihuahua a la Ciudad de México lo hace en tren aquí tenemos las fotos aquí hay que especificar que la foto de en medio dice el general Francisco Villa en el estribo de su tren está firmada por Casasola los archivos Casasola no solo tomaban fotos también compraban fotografías que la gente le vendía y le ponían los pies que ellos quisieran por eso aparece general Francisco Villa todavía no era general ahí Francisco Villa en la Zolapa tiene el salvoconducto y en una de las fotos vemos que está tomando leche porque Francisco Villa no tomaba una gota de alcohol él decía que el alcohol embrutecía a la gente y Francisco Villa si veía alguien vendiendo alcohol le pegaba y a veces al que estuviera también vendiéndolo provocando problemas lo fusilaba en el tren a la Ciudad de México el maquinista de este tren era una persona en ese momento desconocida era Rodolfo Fierro que con el tiempo se convirtió en el lugarteniente de Francisco Villa y probablemente la persona más fiel al general Villa pasamos a la que sigue por favor aquí llega Francisco Villa a la cárcel de Belén y de ahí va a ser trasladado a la penitenciaria nacional esta cárcel el edificio existe todavía ahorita se está saliendo del metro Valderas aquí en la Ciudad de México y se compone de tres escuelas son dos secundarias y una primaria lo que antes era la antigua cárcel de Belén pasamos a la que sigue se lo llevan a la penitenciaria nacional ahí está con sus abogados Bonales y Aguirre Benavides supuestamente el hecho de que va a estar preso Villa va a ser una cosa muy rápida lo van a sacar porque tiene de alguna manera conocidos en este caso incluso el mismo Madero que es lo que se presumía que iba a estar poco tiempo ahí pero estando dentro de la esa penitenciaria se da cuenta que hay un plan para matarlo a él y también para matar a Madero él está detenido ahí pasamos a la que sigue por favor y este es lo que decía el periódico que supuestamente el proceso iba a ser rápido pero nunca realmente le fincaron algo de manera oficial nada más eran retardar las audiencias en recepción de documentos para que Francisco Villa estuviera dentro de la cárcel y el otro lado de la fotografía es la celda donde estuvo en la penitenciaria nacional durante mucho tiempo estuvo escrito que en esta celda estuvo Francisco Villa pasamos a la que sigue por favor como él sabe que lo van a matar solicita que lo cambien de prisión y el 7 de noviembre lo cambian de la penitenciaria nacional donde solo pueden estar las gentes civiles a una prisión militar en Santiago Tlatelolco ahí se escapa de la manera más audaz Francisco Villa está dentro de la rejilla de prácticas con un barrote lima las rejas para poderse escapar un 26 de diciembre de 1912 aprovechando que todos están en el colgorio de Navidad pero como todos conocen a Villa que tiene un bigote Francisco Villa se quita el bigote se pone un gabán un zárape y sale caminando junto a los soldados y los trabajadores del juzgado y les dice hasta mañana y le dicen hasta mañana licenciado y él se va caminando por la puerta esta es la única fotografía que hay de Francisco Villa sin bigote pasamos a la que sigue de ahí Francisco Villa se va a Toluca en un coche con su hermano Hipólito toma un tren que lo va a llevar al norte y de ahí se va a pasar a Estados Unidos mientras aquí en México Verustiano Carranza perdón Victoriano Huerta junto con el general Francisco Cárdenas empieza a nivear un plan para matar a Francisco y Madero pasamos a la que sigue por favor esta es probablemente una de las últimas fotos de Madero y Huerta juntos la gente le decía a Madero que Huerta lo quería matar él no creía y caminando por la Alameda sobre la calle de don no perdón Luis Moya estaba este lugar que ven ustedes aquí que es un estudio fotográfico Daguer se toman la foto días después Huerta detiene a Madero el presidente al vicepresidente se los lleva a Palacio Nacional aquí están una foto donde están los soldados fieles a Madero disparando desde Palacio Nacional y del otro lado tenemos a Cárdenas y a Mondragón haciendo todo un plan muy elaborado para detener asesinar bueno primero detener hacer que firme la renuncia asesinar al presidente Madero pasamos a la que sigue contra lo que se piensa en la decena trágica que son los días donde sucedió todo esto el ataque a Madero por parte de Huerta aquí tenemos el periódico el museo itinerante que tenemos tiene periódicos originales este lo tiene en el otro lado vemos a Palacio Nacional que todavía tenía dos pisos la mayoría de la gente que se murió en la decena trágica no fueron soldados fueron gente que se acercaba para ver que había pasado y les tocaba un balazo pasamos a la que sigue por favor contrario a lo que se piensa muchos dicen que Huerta es el usurpador pero Huerta no usurpó nada subió a presidente de manera oficial es decir a la muerte del presidente quien gobierna es el vicepresidente pero como como Huerta ya mató al presidente y al vicepresidente el poder recae en el secretario de gobernación el secretario de gobernación sube a presidente y como sabe que Huerta lo va a matar lo nombra secretario de gobernación y renuncia eso hace que Victoriano Huerta asuma el poder de manera oficial dentro de la revolución no solo fueron soldados revolucionarios o federales los que estuvieron en ella estuvieron también niños este niño que ven aquí ustedes se llamaba Antonio Delgado me tocó la fortuna de conocerlo ya a los 70 años y es una persona que como muchos en la revolución los metieron a la fuerza a pelear a los 10 años y estuvo del lado de los federales se cansó de los federales se fue al lado de Villa se cansó de estar con Villa se fue al lado zapatista y después se fue al lado de Obregón hombres y mujeres niños y niñas cambiaron los juguetes y las muñecas por rifles y pistolas una de las cosas que nos deja la revolución es el sistema médico poder acceder a un médico antes era mucho muy difícil si había un herido lo tenían que llevar luego luego a un doctor y si hubiera sido en batalla en campamentos en la sierra prácticamente se podía morir uno Francisco Villa dentro de sus divisiones dentro de la división del norte que ahorita la vamos a ver él implementa lo que es la brigada sanitaria estas fotos me gustan porque primero del lado donde están las mujeres esta foto se conoce como si fueran las adelitas o las revolucionarias realmente eran prostitutas de Victoriano Huerta para el servicio de sus soldados y del otro lado tenemos a una niña con un fusil su espada su pistola su cuchillo y estaba presta a servir al movimiento revolucionario desde chicos querían cambiar parte de los principios que tenía el país para poder ser alguien dentro de las mujeres que están en la revolución no solo fueron personas que lucharon Sarita Castrejón fue la primer fotógrafa en la revolución abajo tenemos a Nelly Campovello que es considerada la primera escritora revolucionaria vivió la revolución de niña y eso lo plasma en sus libros y del otro lado vemos a las mujeres en este caso son zapatistas pero si ustedes se fijan en los solanes de sus vestidos en la parte de abajo en los dobladillos ellas llevaban balas era una forma de llevar armas para la demás gente porque era difícil muchas veces conseguir armas había otro tipo de mujeres en este caso zapatistas María de la Luz Barrera o la maderista Ángela Jiménez muchos adoptaron la entidad masculina para poder estar dentro de la revolución hay uno muy conocido que es el coronel Amelio Robles que realmente era Amelia y como coronel Amelio tuvo a su cargo un regimiento estuvo condecoraciones ganó varias batallas hasta que cuando él dice no soy Amelio soy Amelia primero le empiezan a desconocer por el simple hecho de ser mujer posteriormente el gobierno la reconoce como mujer y aparece en los anales de la historia como coronel Amelio Robles aquí tenemos a niños llorando por el papá las mujeres esto es muy importante que se sepa pero las mujeres dentro de la división del norte en un principio no eran queridas por Francisco Villa él decía que las mujeres iban a entorpecer a la división del norte porque al morir su hombre muchos iban a pelear por a ver quién se la quedaba pero a final de cuentas las tuvo estuvieron en batallas y le ayudaron mucho a Francisco Villa Francisco Villa al enterarse de la muerte de Madero deja Estados Unidos y entra al país buscando la venganza viene entra por Chihuahua él a caballo junto con siete personas es decir ocho personas a caballo buscando venganza contra Victoriano Huerta en lo que atraviesa el estado más grande de la república esos ocho hombres se convierten en el mejor momento 60 mil soldados forman la división del norte y al frente viene Francisco Villa conocido como el centauro del norte probablemente esta es la mejor fotografía o la más conocida de todas de Francisco Villa estas fotografías están hechas por la Mutual Films con quien Francisco Villa se contrata para grabar las batallas 1914 y el rompimiento con la Mutual Films se hace antes de que lleguen a la batalla decisiva que es la de Zacatecas Francisco Villa viene arrasando con todo lo que se le pone en frente Ciudad Juárez Chihuahua Torreón Paredón Tierra Blanca todo lo que se le pone en frente hasta que le quede el último reducto a Victoriano Huerta que es Zacatecas Carranza le dice que mande gente de la división del norte para apoyar a Pánfilo Natera Villa no quiere piensa que si manda a la gente que quería huerta que eran tres mil efectivos los iban a matar Francisco Villa decide llegar a Zacatecas con todo la división del norte desde el 4 de junio de 1914 los soldados quieren acabar con Huerta y no pueden y solo están perdiendo a la gente vamos a regresarnos tantito por favor a la otra Carranza le dice que no ataque a Villa Villa lo desobedece empieza un problema con Carranza el desconocimiento hace que Francisco Villa deje de pertenecer al gobierno federal perdón al gobierno constitucionalista que es el que encabeza Carranza y como no pueden en casi todo un mes tomar Zacatecas las tropas de Carranza Francisco Villa llega el 22 de junio y les avisa que el 23 de junio a las 10 de la mañana van a empezar a tomar Zacatecas al primer cañonazo al primer cañonazo al día siguiente el día 23 y a las 6 de la tarde ya habían tomado toda la ciudad esa era la grandeza también de Francisco Villa al frente de la división del norte atacó por varios flancos el cerro de Grillo el cerro de la Bufa la parte baja de la ciudad de Zacatecas impidió que muchos de los soldados de Huerta se escaparon algunos que se llegaron a escapar se tuvieron que disfrazar de mujeres pero tomando Zacatecas Victoriano Huerta renuncia pasamos a la que sigue Villa se va a Chihuahua quien viene a la ciudad de México es Carranza y Obregón reciben los honores pero entonces a Villa se le ocurre venir a combatir a Venustiano Carranza se pone de acuerdo con Emiliano Zapata que ya se conocían por medio de cartas pero físicamente se conocieron el 4 de diciembre de 1914 en Xochimilco hacen el pacto de Xochimilco y después crean que se van a ver el día 6 en la ciudad de México que es esta foto para desfilar y llegar a Palacio Nacional Carranza ya se había ido a Veracruz aquí podemos ver el contraste de los villistas y los zapatistas vamos a regresarnos tantito por favor los grandes caballos de alzada de los villistas contra los casi jamelgos de los zapatistas las ropas de los villistas contra las ropas de los zapatistas eso no significa que los villistas sean superiores para nada lo que pasa es que Francisco Villa primero al hacer el contrato con la Mutual Films parte del dinero le sirve para uniformar a sus tropas pero también hay que reconocer que los villistas en algún momento le quitaban la ropa a los muertos y se las ponían y los caballos eran los caballos que se robaban de Chihuahua por eso eran de buena alzada y los zapatistas no pero no por eso eran superiores los villistas estaban a la par algo que me gusta comentar muchos que desde que se conocen el 4 de diciembre de 1914 hasta estos días la familia Villa sigue muy unida a la familia Zapata aproximadamente nos vemos tres veces al mes y la relación con los familiares sigue vigente pasamos a la que sigue esta se conoce como la fotografía de la silla presidencial y esta Villa sentada en la silla que se presume que es la presidencial pero no la silla presidencial se la había llevado ya Carranza a Veracruz esta es una silla que estaba en el salón de embajadores en Palacio Nacional Villa le decía a Zapata que se sentara Zapata le decía a Villa y así estuvieron siéntese usted siéntese usted hasta que alguien dijo se toma la impresión y le tocó a Villa pero igual le pudo haber tocado a Zapata el más grande que tenemos ahí de bigote del lado derecho es el general Rodolfo Fierro que era la persona probablemente la más sanguinaria de la revolución pero era la más fiel a Francisco Villa Francisco Villa después de eso decide atacar primero a Carranza y después se le ocurre dejar a Carranza y se va sobre Álvaro Obregón en las batallas que se conocen como las batallas del Bajío y del 6 al 15 de abril de 1915 la poderosa división del norte el ejército más importante y más grande que ha existido en México cae sucumbido ante las fuerzas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón Francisco Villa pierde el ejército se diezma porque pierde Francisco Villa porque la mayoría de las balas que él traía que le había comprado a un judío que vivía en Norteamérica Samuel Raben se las habían vendido defectuosas aquí tenemos una foto donde está la señora con los hijos el esposo ya falleció y el hijo es el que va a tomar las armas para seguir la lucha del padre en la parte inferior por derecha tenemos a padre e hijo vestidos como soldados federales y del otro lado tenemos a las mujeres en este caso son zapatistas en las batallas del Bajío aquí tenemos por ejemplo al general Villa con el general Felipe Ángeles dentro del museo itinerante tenemos el suéter que tiene el general Villa y tenemos las espuelas que tiene ahí el general Villa aunque Villa pierde las batallas se presume que un cañonazo de la artillería del general Felipe Ángeles le vuele el brazo Álvaro Obregón ahí tenemos Álvaro Obregón sin el brazo derecho pasamos a la que sigue por favor Villa se enoja y va a buscar al judío que vivía en Norteamérica para ver qué había pasado con sus balas y con el dinero que les dio el judío Samuel Raben vivía en un pueblo que llamaba Columbus Villa llega a buscarlo el judío no estaba se había ido al paso Texas al dentista pero ya que estaba ahí Villa arrasa con todo el pueblo de los 400 soldados villistas hubo 100 muertos y del lado norteamericano hubo solo 14 no se puede decir que fue una gran incursión pero fue la primera vez que un ejército extranjero ataque Estados Unidos y por eso también es parte de la gloria del general perdón Francisco Villa Estados Unidos manda hacer estos pósters se busca donde daban primero 5 mil dólares por la captura de Villa y daban mil dólares por Candelario Cervantes Pablo López Francisco Beltrán y Martín López a ellos porque estuvieron también en el ataque a Columbus pero días antes habían atacado un tren y habían matado a varios extranjeros norteamericanos los periódicos norteamericanos empezaron a sacar noticias sobre todo caricaturas donde decían que era fácil atrapar al bandido Francisco Villa solo bastaba que el ejército pasara la frontera y que lo iban a poder aprender pasamos a la que sigue Estados Unidos mandó a un ejército que era parte de la expedición punitiva al frente venía el general Pershing que antiguamente había sido amigo de Francisco Villa vino la artillería la caballería la infantería vinieron aviones aproximadamente vinieron 15 mil soldados para buscar a un solo hombre pero aparte había 18 mil soldados carrancistas buscando también a Francisco Villa pasamos a la que sigue por favor la expedición punitiva vino con tanques tanquetas tanquetas aviones y esto me gusta mucho comentarlo porque cuando estas máquinas llegaron a Chihuahua muchos de los niños sobre todo en Parral se quisieron tomar fotos junto al tanque la tanqueta o el avión los norteamericanos dejaron que los niños se tomaran fotos pero los niños realmente no querían tomarse fotos junto a estas máquinas querían estar cerca para poderles quitar un tornillo una tuerca y dejarlos defectuosos de esos aviones dos se quedaron en Chihuahua defectuosos fue la también la expedición punitiva que vino con coches la primera vez que usaban vehículos y fue la última vez pasamos a la que sigue que el ejército norteamericano usó la caballería ya no volvieron a usar en el ejército caballos y aquí está el general Pershing conocido como el halcón negro porque dentro de sus tropas venían muchos soldados de Filipinas durante casi un año los están buscando Francisco Villa nunca se enfrentó con los norteamericanos nunca dieron con él pero no porque estuvieron yendo Francisco Villa él recibe un balazo peleando con los carrancistas en Ciudad Guerrero Chihuahua queda herido del pie y se esconde en una cueva que es la cueva de Coscomate pero nada más está escondido durante mes y medio después estuvo atrás de los gringos es decir los gringos llegaban por decir algo a Ciudad Juárez buscando a Villa no le encontraban y se iban a otro pueblo entonces Villa llegaba a Ciudad Juárez y cuando estaban en otro pueblo Villa llegaba al pueblo anterior pero siempre estuvo atrás de ellos hasta que el 5 de junio de 1917 el día que se firmó la constitución mexicana ese mismo día salió el último norteamericano de territorio nacional y la parte que informa Pershing a Estados Unidos es que Villa se encuentra aquí y en todas partes nunca dieron con él ahora las caricaturas en los periódicos ya eran diferentes ya dibujaban a Francisco Villa burlándose de Estados Unidos pasamos a la que sigue con el tiempo Francisco Villa se da cuenta de que su amigo Emiliano Zapata muere asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca Morelos el 26 de noviembre de 1919 muere fusilado Felipe Ángeles y al año siguiente muere asesinado Venustiano Carranza Francisco Villa ya no tiene con quien pelear entabla negociaciones con el gobierno que en ese momento ya estaba este Tito de la Huerta Adolfo de la Huerta y el gobierno le da una hacienda a Francisco Villa Francisco Villa acepta la hacienda la hacienda está en total abandono está destruida pero no la acepta que se la regalen él la compra paga los prediales y empieza a levantar la hacienda en esta hacienda se va a vivir con su última esposa que es Austreberta Rentería que vendría haciendo mi abuela la ropa que tiene Villa con el chaleco el sombrero y los zapatos están en el museo de Chihuahua en la calle décima que se conoce como la quinta luz la otra foto es de 22 de junio de 1921 cuando se casa con mi abuela en esta foto tenemos a Francisco Villa que cambia las botas por los tenis y se pone a jugar raqueta esta es una fotografía un poco rara del general Francisco Villa pero ahí la tienen ustedes pasamos a la que sigue por favor Francisco Villa aún siendo dueño de la hacienda se levantaba a las 4 de la mañana se ponía a arar a sembrar a cosechar él como siempre incluso dentro de la división del norte en sus batallas predicaba con el ejemplo él estaba al frente y aquí lo tienen a general Villa pero si se fijan tantito el general Villa empieza a tener problemas de obesidad pasamos a la que sigue por favor aquí está Francisco Villa arando ganado en la otra están labores de campo esta ropa que tiene Francisco Villa la donamos nosotros al museo de Durango el museo Francisco Villa y ahorita está en exhibición en la foto de abajo es en las tardes Francisco Villa en la hacienda empezaba a recibir a gente y descansaba esa hacienda que estaba totalmente destruida en dos años se convierte en el prototipo de la mejor hacienda de todo el país tenía tanto grano tanto trigo que no le alcanzaba a él este el hecho el hecho de venderlo lo vendía en Estados Unidos lo vendía en Chihuahua lo vendía en Durango y para guardarlo en la misma hacienda había una iglesia lo que él hace es quitar las bancas de la iglesia quitar los santos y usa de granero esa iglesia la iglesia ahorita ya está en funcionamiento es casi lo único que queda de la hacienda la iglesia y la esta bandera de la escuela primaria que él funda de nombre Felipe Ángeles donde en la mañana estudiaban como pueden ver los niños de la hacienda de las comunidades pero también estudiaban los hijos del general Villanos podemos regresar tantito perdón por favor al lado derecho de la foto van a ver una niña que tiene en la parte de la frente como un muño eso es una hija del general Micaela y una de las muchachas que está atrás de trenzas es otra de las hijas del general Francisco Vicha ahí convivían todos aún hijos del general con los hijos de los peones con todos pasamos a la que sigue por favor estos pupitres de la escuela que son estos están en exhibición en Parral Chihuahua en lo que conocemos que es la casa museo Alvarado están en exhibición estos pupitres todavía existen en la mañana estudiaban los niños y en la tarde estudiaban los soldados de Francisco Vicha pasamos a la que sigue por favor aquí tienen a los soldados estudiando también porque él quería que todos se prepararan y tuvieran una educación que él mismo no tuvo pasamos a la que sigue este es del grupo de élite del general Villa conocido como los dorados era su guardia presidencial cuando Villa depone las armas que esto hay que decirlo depone las armas no se rinde nunca el gobierno le da permiso de que tenga a 50 de sus dorados como escolta personal pasamos a la que sigue aquí tenemos a Francisco Villa con el primer hijo que tuvo con mi abuela este es mi tío Francisco y aquí tenemos a Francisco Villa con labores de campo ese sombrero que ven ustedes ahí es un sombrero que tenemos en el museo itinerante general Francisco Villa ese sombrero se lo regaló en 1914 el general Emiliano Zapata pasamos a la que sigue por favor aquí está Francisco Villa con varios niños de la hacienda muchos dicen que son parte de los hijos del general no el único niño que está abrazando el general es sobrino de su secretario particular el señor que está al lado el coronel Miguel Trillo Miguel Trillo se iba a casar pidió a la novia para casarse a finales de julio y esta es una foto antes este es el otro amor que tenía Francisco Villa los niños para que los niños estudiaran y tuvieran un mejor México que el que llegó a tener aquí está Francisco Villa cargando a mi tío Francisco a mi abuela mi abuela en la panza en ese momento ya tiene a mi papá y son hijos de Francisco Villa de diferentes mujeres Antonio Octavio Juana María Celia y Micaela todas de diferentes mamás pero siempre se vieron como hermanos nunca se vieron como medios hermanos pasamos a la que sigue aquí tenemos al centauro del norte donde para subirse al caballo ya le está costando mucho trabajo hay dos fotografías hay una incluso donde está parado arriba de una piedra para poderse subir la obesidad que él tiene ya no le permite tener esa misma agilidad pasamos a la que sigue por favor contra lo que se piense el general Villa y con la persona que más se carteó en toda su vida fue con el general Álvaro Obregón cuando Obregón ya era presidente de la república tuvo muchas cartas con Emiliano Zapata pero fueron más con Álvaro Obregón esta es una carta fechada en febrero de 1923 y se pueden fijar en la gran firma del general Francisco Villa está fechada en febrero del 23 meses antes de que el mismo Álvaro Obregón hiciera todo un plan un complot para asesinar a Francisco Villa Francisco Villa en la hacienda recibía mucha gente entre ellos a Regilio Hernández Llergo que al cual le concede una entrevista él era un reportero de periódico universal y el 22 de junio de 1922 en una entrevista que se titula una semana en Canutillo del 18 al 25 de junio toda serie de entrevistas y Villa empieza a hablar de que él quiere ser gobernador de Chihuahua perdón de Durango ya fue de Chihuahua ahora quiere ser de Durango y que en cualquier momento él puede levantar si fuera necesario rápido a más de 20 mil personas eso no está visto bien por el gobierno y empiezan a enviar un plan para matarlo el Centauro del Norte el 20 de julio de 1923 va manejando este coche él está en Parral Chihuahua sale de casa de una de sus mujeres que es Manuela Casas con la cual acababa de tener un niño que era mi tío Trinidad y de ahí se iba a ver a mi abuela que mi abuela no tardaba en dar a luz en las películas de Pedro Armendariz dicen que venía de una fiesta con una maestra un bautizo pero esas son cosas de la película lo real es que salía así como lo ven de casa de una de sus mujeres esto es una recreación que hacen todos los 20 de julio en Parral Chihuahua durante todo un mes se desayuna se come se cena Francisco Villa es como un festival cervantino pero todo en relación a Francisco Villa hacen la recreación de la muerte y en un coche igual a este Francisco Villa al ir sobre la calle de Hidalgo Gabino Barreda le disparan de una tienda que vendía alforjas para comida de caballos animales y Villa viene al frente Francisco Villa recibe de acuerdo a la autopsia 13 balazos todavía le dan el tiro de gracia algunos de los balazos tienen balas expansivas el coche recibe más de 100 balazos las 7 personas que iban con él dos quedan vivas se hacen los muertos posteriormente fallece uno y el otro que queda ya muere de viejo pero aquí tienen ustedes a Francisco Villa a un costado del coche el que está fuera del coche es el coronel Miguel Trillo ya no se llegó a cazar abajo está como están velando los cuerpos los van a limpiar y podemos ver en la foto superior derecha a Francisco Villa con las tripas todavía de fuera pasamos a la que sigue por favor para que lo aprecien mejor aquí está Francisco Villa y lo que provocan las balas expansivas dentro del museo itinerante tenemos la mascarilla mortoria del general Villa tenemos las sábanas con que lo cubrieron todavía tiene su sangre y la relación de objetos que tenía Francisco Villa al momento de morir mi abuela hace una relación y la hoja donde está esa relación tiene todavía la sangre del general Francisco Villa pasamos a la que sigue mi abuela después de que lo velaron le hicieron la autopsia hace toda la procesión para que se lo lleven a enterrar al panteón civil que está en Parral porque el gobernador Enríquez no permitió que Francisco Villa fuera enterrado en Chihuahua donde él había mandado a hacer una cripta especial para que fueran enterrados él y sus generales el gobernador no quiso y entonces por eso le entierran en el panteón municipal de Parral Chihuahua se hace toda a la comitiva y a Francisco Villa en el ataúd lo llevan pasamos a la que sigue por favor lo llevan en esta carroza que ahorita está en exhibición en el Museo Alvarado y el personaje que ven ustedes ahí es Armando Ruiz Aguilar etnohistoriador miembro del colectivo Los Villólogos y me da gusto decirlo es una de las personas que me me motivan a seguir haciendo todas estas conferencias estas pláticas me nutre él de muchísima información pasamos a la que sigue por favor entierran a mi abuelo en la tumba y ahí se queda el general Villa en teoría para siempre pero tres años después sacan el cuerpo de la tumba y le cortan la cabeza ya sería cráneo pero le cortan la cabeza porque Estados Unidos todavía daba 20 mil dólares por la cabeza de Villa y también había gente en México que daban 20 mil pesos por la cabeza de Villa atrás viene muchísimas cosas puede ser parte de un complot de los mazones que al quitarle la cabeza a alguien ya no tiene la paz perpetua aquí tienen ustedes a Francisco Villa sin cabeza pasamos a la que sigue por favor mi abuela lo vuelve a enterrar lo entierra más hondo y pone en la tumba otra tumba nueva una plancha de cemento ponen tierra otra plancha de cemento más tierra y otra plancha de cemento para que ya no profanen el cuerpo del general muchos hablaron de que robaron la cabeza que era para estudiarla pero repito esto era parte de las películas de Pedro Amendariz en 1926 no se tenía la tecnología para hacer ese tipo de estudios ya empezaban a ver algo pero en lo personal no pienso que haya sido por eso en 1976 por decreto presidencial van a trasladar los restos del general Villa al monumento a la revolución no los pueden sacar por tantas planchas de cemento tienen que hacer un hoyo al lado jalar la tumba y empiezan a sacar parte de los restos del general encuentran la cruz de la tumba como la ven ahí sacan parte del fémur del radio del cúbito y de polvo del cuerpo de Francisco Villa todo eso lo ponen en una urna ahí la ven ustedes y la urna la van a trasladar al aeropuerto para traerla a la ciudad de México la gente de Parral dice que no quieren hacerle un homenaje al general Villa de cuerpo presente llevan la urna al palacio municipal de Parral cuando se los quieren llevar al aeropuerto la gente de Chihuahua dice que no quieren hacerle un homenaje a Francisco Villa se lo llevan en una carroza con soldados del ejército haciendo los honores a Chihuahua le hacen los honores en el palacio de gobierno del estado y después se lo van a llevar al aeropuerto aquí podemos verlo como escalado por los caballos el ejército está mi abuela están mis tíos y uno de mis primos cuando se los van a llevar al aeropuerto la gente de Durango dice que no que quieren hacerle homenaje de cuerpo presente al general Villa ya no se lo llevan al aeropuerto se lo llevan por carretera a Durango pasamos a la que sigue por favor aquí ven ustedes a toda la gente que está ahí esperando pasar al general Villa le hacen homenaje en el palacio de gobierno de Durango y ya se los van a llevar al aeropuerto y la gente de Zacatecas dice que no quieren hacerle un homenaje al general Villa se lo llevan a Zacatecas la cosa es que el recorrido se lo avientan por carretera hasta la ciudad de México esta fue la última cabalgata del general Francisco Villa hasta que llega a la cámara de diputados el 19 de noviembre de 1976 y el día 20 lo ponen en una de las columnas del monumento a la revolución ahí tenemos a Francisco Villa y esperemos que ahora sí sea para descansar que no reciba ningún tipo de profanación pasamos a la que sigue algo muy importante que sí me gustaría decir aquí están los hijos mi papá y mi tío los hijos de Austreberta en la otra foto tenemos a Austreberta con mi papá y mi tío entregándole al escritor Martín Luis Guzmán las memorias que escribió Bauchalcalde que son las memorias de Francisco Villa y Martín Luis Guzmán les da forma para hacer memorias de Pancho Villa y eso que ven ustedes ahí es el álbum familiar del general Villa que también está en el museo generante general Francisco Villa pasamos a la que sigue por favor estos son hijos del general Villa de diferentes mujeres en la parte de arriba está mi tío Trini que es Manuela Casas mi tío Francisco que es de mi abuela Austreberta María Juana que es de Juana Torres Octavio que es hijo de Guadalupe Cos está mi tío Toño y mi tío Águedo abajo está mi tío Samuel mi tío Trini y mi papá todos siempre se vieron como hermanos nunca se vieron como medios hermanos aunque tuvieran cada uno a su respectiva mamá y se habla por ejemplo de hijos y esposas de Francisco Villa hay una cosa que si yo voy a decirlo y lo voy a decir a título personal espero que no se sientan ofendidos nadie yo de chiquito le pregunté a mi abuela obviamente a mi abuelo no lo conocí él murió en 1923 yo nací en el 60 pero a mi abuela tuve la dicha de convivir con ella de disfrutarla todavía 22 años yo de chiquito le preguntaba a mi abuelo a mi abuela perdón por qué mi abuelo se había casado tantas veces y me decía no pendejo perdón por la palabra tu abuelo no se casó muchas veces vamos a regresarnos por favor tu abuelo nada más se casó tres veces las demás fueron sus fundas espero que lo hayan entendido una de las hijas del general Villa no sé si reconocen a la persona que está ahí en la foto con las mujeres no sé si alguien la reconozca bueno la persona que está en medio es Carlos Gardel actor y cantante hizo varias películas pero hizo dos con Celia Villa que es una de las hijas del general Villa que es la que está a su derecha El día que me quieres El día que me quieras perdón y Buscadores de Estrella pasamos a la que sigue hay que tomar en cuenta que a Francisco Villa ya no se le podía hacer homenajes durante mucho tiempo porque para el gobierno era una ofensa no como con Zapata que a los dos años ya era héroe de la revolución Francisco Villa tuvieron que pasar más de 50 años pero los homenajes que le hacían eran a escondidas y este veterano que ven aquí siempre llegaba a los homenajes y en voz bajita decía estoy presente general a manera de homenaje cuando Francisco Villa muere en 1923 dos años después en uno de sus homenajes aviones norteamericanos surcan el cielo y dejan caer en homenaje al general Villa 10.000 orquídeas sobre su tumba estos son diferentes aspectos del general Villa y lo que yo trato muchas veces de decirles por las conferencias y las pláticas es bajar al general Villa del pedestal de bronce donde está y ponerlo a consideración de todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias vamos a pararla pues muchísimas gracias vamos a empezar entonces pues con las preguntas quien quiera levantar la mano para hacer alguna pregunta adelante quien quiera ponerla en el chat también adelante y yo le comentaba a él es que yo tenía una pregunta yo le dije que yo tenía una pregunta y que iba a ser la primera que iba a ser es que él se llamaba Doroteo Arango en qué momento pasa de Doroteo Arango Pancho Villa y además oficialmente para que todos sus hijos sean Villa porque una cosa es que yo me ponga un nombre y otra cosa es que ya todos mis hijos mis nietos y todo el mundo adopten el nombre que pues no era el oficial ¿no? en qué momento pasa eso a ver ok Doroteo Arango Arámbula así como nace y lo registran después de los hechos que ocurren con su hermana que quiere salvar la honra de la hermana y se va a la sierra se supo ¿quiénes lo mataron? y la del autor intelectual fue Álvaro Obregón ¿por qué no se le siguió la policía? a ver Ingeniero Guante a quien tenga el micrófono prendido por favor luego hay que apagarlo gracias adelante perdón lo que él hace es este cuando está en la época de bandidaje con Ignacio Parra estamos hablando de aproximadamente no sé un periodo de cuatro o cinco años que está de bandido cuando él ya no quiere ser parte de ese grupo se quita el nombre y toma el apellido que realmente le correspondía por su abuelo Jesús Villa había tenido un hijo que era Agustín el papá de Doroteo pero no no le dio el apellido lo que hace Doroteo es tomar el apellido del abuelo por eso se pone el Villa contrario a lo que muchas gentes piensan que se puso el nombre por otro bandido que tenía el nombre de Francisco Villa lo cierto es que de mil ochocientos noventa y dos por decir algo a mil novecientos cuatro o cinco si hay registrados varios Francisco Villas en el registro civil pero él toma el apellido que realmente le corresponde del abuelo ya no no lo hace nunca oficial él nada más ya se pone Francisco Villa y por eso ya todos sus hermanos se ponen el apellido Villa cuando él se casa con las mujeres por el civil o por la iglesia lo hace con el nombre de Francisco Villa adelante 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 muy bien a ver vámonos por una en vivo y una en chat entendieron Demetrio levantó la mano el micrófono porque ya te digo que nosotros sabemos leer los labios perdón parte de mi pregunta era la misma línea yo iba a preguntar de dónde tomó su nombre de Francisco Villa porque yo conocía esa versión de que él había conocido tener un amigo muy cercano que habían matado que se llamaba Francisco Villa y que él tomó su nombre para hacer más difícil que lo encontraran los hacendados lo que yo no sabía es que el mismo hijo del hacendado le permitió que se fuera pero en fin ya lo explicaste por otro lado no sé si sea cierto yo conozco o he escuchado una anécdota que cuando lo andaba perseguiendo el ejército americano en los aviones lo andaban buscando por la sierra él había tomado pues como prisioneros a un grupo de americanos y les quitó los uniformes y los pusieron ellos y salieron al campo para que los vean los aviones entonces los aviones pensaron que eran americanos y bajaron y cuando bajaron ahí los agarraron los villistas yo no sé si sea cierto eso pero también se cuenta mucho ok eso es parte de un corrido que se llama la persecución de Villa y hay que recordar que los corridos sirven para ensalzar a la gente eran como los juglares de la revolución pero eso es parte nada más de un corrido revolucionario o sea no fue cierto eso no, no fue cierto no sucedió ah pues fíjate yo entonces yo lo conocí en el corrido de él sí, hacía muchas cosas por ejemplo él mismo enterraba el cuerpo fue de un animal y ponía el letrero aquí está enterrado Francisco Villa y los gringos estaban contentos porque ya se había muerto Francisco Villa hasta que a alguien se le ocurría a ver vamos a ver si es cierto y sacaban y se daban cuenta que Francisco Villa se estaba burlando de ello era parte de eso pero lo que me está diciendo usted es parte del corrido de la persecución Francisco Villa muchas gracias gracias en el proceso de tu explicación mencionaste algo que que me hizo Tintín en la mente dijiste que Cárdenas junto con otros estaban tramando la muerte de Villa Cárdenas Francisco Cárdenas Francisco Cárdenas no Lázaro Cárdenas no 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 Lázaro Cárdenas entra a la revolución después y llega un momento en que Lázaro Cárdenas va a combatir a Francisco Villa pero Lázaro Cárdenas forma parte del ejército federal pero no tiene todavía las dimensiones que va a alcanzar después Cárdenas con el tiempo ya cuando es presidente en una de sus idas a Chihuahua se da cuenta que a usted de Berta Rentería mi abuela mi papá y mi tío viven de alguna manera este no tan ostentosa viven de una manera por llamarlo de alguna manera muy pobre en Chihuahua y se los trae Cárdenas a mi abuela y a mi papá y mi tío a la Ciudad de México le da una pensión a mi abuela le da un departamento y les da escuela a mi papá y a mi tío hasta que acabaran la escuela ya no siendo presidente cuando mi papá y mi tío acabaron la carrera fueron a darle las gracias al general Cárdenas a su casa ok él hizo mucho por los familiares de Francisco Villa ok muchas gracias muchísimas gracias gracias Francisco muy interesante a tu orden me enriqueció muchísimo con el conocimiento de la historia con Francisco Villa muchas gracias soy uno de sus pervientes admiradores gracias a ver acá en el chat Dulce Ramos pregunta que si fue muy difícil edificar el museo en su honor hay muchos museos de Francisco Villa en todo el país ya en algún momento Verónica a mí les podrá comentar de eso pero este no se me hizo mucho muy difícil en lo personal a la muerte de mi abuela y posteriormente de mi papá yo me quedo con baúles que eran del general y cuando los empiezo a abrir era como descubrir un mundo nuevo muchas cosas originales que mi abuela tenía guardadas y a mí no me servían tenerlas guardadas volverlas a guardar en baúl otros 20 años para que estuvieran ahí no me servían a mí para nada me hice a la idea de mostrar todo lo que tenemos no solo yo sino también dejarlo como donación permanente en muchos museos donde dejamos varias cosas y con las que yo me quedé empecé a forjar el Museo Itinerante Francisco no se me hizo muy difícil me gustó mucho lo que estoy haciendo y espero que en algún momento este Museo Itinerante llegue a cada comunidad que lo solicite muchas gracias ojalá que sí Danae Arziga dice buenas noches ¿cuántos hijos tuvo en total y si los conoció a todos? conocí a la mayoría contabilizados son 27 hijos de 28 mujeres a todos los que llegué a conocer los llegué a conocer como mis tíos y siempre se les trató con respeto igual nos trataron con respeto y a los hijos de ellos nos hemos visto como primos no medios primos todos somos primos y el general no hacía distinción de sus propios hijos nosotros no tenemos por qué hacer Javier Coria ¿qué tal? buenas noches mi pregunta es ¿qué tan frecuente se ven o conviven con sus familiares de los que nos acaba de hablar y pues con los Zapata también ¿no? si nos convivimos de alguna manera algo frecuente ya sea por eventos de la revolución por eventos familiares o homenajes al general Francisco Vique si convivimos los que están estamos cercanos porque están dispersos en muchos lados de la república pero cuando tenemos oportunidad y nos llegamos a juntar a alguien Nadia Gaona dice buenas noches mi pregunta es usted como nieto del general Francisco Villa ¿qué es lo que más lo hace sentir orgulloso de las cosas que él hizo en su vida? me siento muy orgulloso pero también tengo muchísima responsabilidad que es lo que más sentir más orgulloso es que es una persona y lo digo sinceramente que tuvo un sueño hizo cambiar un país digamos que en parte lo hizo y vivió y murió por eso cuando digo que en parte lo hizo porque muchos dicen que la revolución no sirvió para nada pero gracias a la revolución podemos tener otro tipo de escuela las mujeres pueden aspirar a más gracias a la revolución se formó el seguro social gracias a la revolución en determinado momento se acabaron las tiendas de raya que ya después entre comillas la misma gente con las tarjetas de las tiendas de crédito volvió a quedar igual pero eso ya es otra cosa puede enumerar muchísimas cosas que llegó a ser la revolución y para mí fue algo positivo y me siento muy orgulloso de que mi abuelo haya sido parte de eso muchas gracias Cecilia Venegas ¿cómo suelen recordar a Villa? primero el 5 de junio hacemos un homenaje lo que se conoce como el parque de los venados aquí en la ciudad de México el parque realmente se llama parque general Francisco Villa pero popularmente se conoce como el parque de los venados hacemos el homenaje al natalicio el general Francisco Villa con guardias de honor coronas en la estatua ecuestra del general Villa el 20 de julio hacemos el homenaje motorio es en el monumento a la revolución en la columna donde están sus restos hacemos igual ceremonia corona de flores llegan oradores nos juntamos muchos de la familia a veces viene gente del gobierno pero eso es aquí en la ciudad de México cuando tenemos oportunidad de estar en Durango estamos en los homenajes allá en el lugar donde nació o en Chihuahua en el lugar donde fue asesinado realmente lo conmemoramos de una manera muy viva sobre todo en Parral Chihuahua Jocelyn Méndez pregunta que que seguía la familia al darse cuenta de que la cabeza de Francisco Villa tenía precio el general Villa siempre supo en vida de que había complots para matar varios los los pudo esquivar el último donde lo asesinaron él ya tenía conocimiento de que iba a pasar eso y en algún momento aún así siguió con su vida él sabía que en cualquier momento lo podían matar pero no se iba a estar escondiendo de todo lo que estaba pasando yo creo que me había saltado una de Montserrat dice si se supo quienes fueron los asesinos y se supo que el autor intelectual fue Álvaro Obregón que hicieron las leyes para castigarlos bueno jurídicamente hablando la persona que hizo el complot para asesinar a Villa fue un diputado local Jesús Salas Barraza lo hizo obviamente con dinero y con armas del gobierno pero para que no buscaran entre el gobierno a las cabezas él mismo se manifiesta que él mató a Francisco Villa que lo orquestó todo y lo detienen se lo llevan a la cárcel le hacen su juicio y le dan varios años por el asesinato de Villa realmente estuvo tres meses porque el mismo gobierno lo sacó y después nos enteramos obviamente con el tiempo de que todo esto fue un complot que organizó Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón al darse Jesús Salas Barraza este haberse echado la culpa eso exime a las demás personas pero nosotros sabemos quién fue la persona que le ordena cortar la cabeza del general Francisco Villa es el papá papá o tío no recuerdo ahorita de un célebre personaje que muchos conocemos nosotros como Arturo Durazo Moreno el coronel Francisco Durazo que era coronel en ese momento y después fue general lo ascendieron por lo que había hecho ya no supo dónde dejó la cabeza él mucha gente decía que tenía conocimiento que era él y él en sus declaraciones decía que él no que él no había sido que incluso él era compadre de mi abuela porque le había bautizado a mi tío Francisco José Guadalupe dice buenas noches alguna vez se ha reunido con nietos de otros revolucionarios que lucharon con el general claro claro que sí así como viene la introducción de mi reseña este nos juntamos los familiares de Emiliano Zapata de Felipe Ángeles de Soto y Gama del mismo Rodolfo Fierro de Nicolás Fernández en su momento pero nos hemos reunido tres veces todos los descendientes de la división del norte que siguen vivos nos hemos juntado en haciendas de Chihuahua para hacer un homenaje no al general Villa sino a toda la división del norte otro interesante Alex es verdad que tiene una estatua en su honor en la ciudad de Arizona si tienen en Tucson Arizona tienen Los Ángeles tienen Columbus en muchos lados de Estados Unidos en muchos lados de Europa obviamente en la Ciudad de México pero hay algo muy importante el primer lugar donde hicieron un busto o estatua del general Villa contra todo lo que se crea hicieron en Columbus Columbus era un pueblito que estaba destinado a desaparecer y el hecho de que Francisco Villa lo ataca lo mete a la geografía de Estados Unidos cada 9 de marzo es como si fuera el día del santo patrón del pueblo en Columbus le hacen un homenaje una fiesta popular al general Francisco Villa la primera estatua que le hacen al general Francisco Villa aquí en México se la hacen en Chihuahua y el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal también no quiso que dejaran ese estatua al general Villa porque el general Villa era un bandido ordenó que la quitaran entonces los descendientes de la división digo los veteranos de la división del norte se juntan junto a la estatua y la avisan a las autoridades no quieres una estatua de Francisco Villa pues esta estatua no va a ser la estatua de Francisco Villa va a ser la estatua a la división del norte y se quedó como la estatua de la división del norte todos saben que es Francisco Villa porque está Francisco Villa caballo con la pistola en la mano es una estatua de Francisco Villa pero todos la conocen como la estatua de la división del norte muy interesante Marcos Pérez Barrera dice buenas noches mi pregunta es ¿qué impacto tuvo en su vida saber que su abuelo fue Francisco Villa? tuvo mucho impacto primero aquí me voy a ver mal por lo que voy a decir yo sabía que mi abuelo era una figura importante sabía que mi abuelo era Francisco Villa tenía yo creo que siete años cuando en un homenaje me entrevista Jacobo Sabludowsky en vivo y me pregunta que qué pienso de mi abuelo yo sé que mi abuelo es una persona importante pero a los siete años no tengo ni la más remota idea de quién pregado es Francisco Villa cuando me pregunta él me quedé callado y celoso de mi vida le preguntaron otro de mis hermanos y me acuerdo que dijo llegando a casa de ustedes lo primero que hace mi papá es pegarme por no saber quién era Francisco Villa me dio un libro para que empezar a estudiar la vida de Francisco Villa y conforme fui avanzando me di cuenta quién era ese personaje pero a los siete años a lo mejor me equivoco no estaba yo obligado a saber quién era Francisco Villa tuvo mucho impacto después porque en algunos momentos sí me sentía muy importante porque era nieto de Villa mi papá me lo me hizo que pusiera los pies en la tierra a base de trancaso y se lo agradezco pero valió la pena y la importancia ahorita de saber quién es Francisco Villa en mi vida me siento muy contento me siento muy orgulloso y sé que es una persona que realmente en lo personal ninguno de los familiares le va a llenar las botas pero cada uno pone su granito de arena para que el general Francisco Villa de una manera o de otra siga cabalgando Carmen Mejía dice buenas noches si usted no fuera su nieto ¿le interesaría la historia de Villa o eso influyó en su vida para contar las anécdotas? no me gusta siempre me gustó cuando tuve ya conocimiento la vida del general Villa porque yo no podía entender que una persona que no tuvo preparación escolar que nunca fue a la escuela Francisco Villa nunca leyó por ejemplo la Iliada o la Odisea pero sin embargo toma Ciudad Juárez como si fuera una calca del caballo de Troya idéntico idéntico tomó Ciudad Juárez y sin disparar un solo tiro muchas cosas me hicieron ver a Francisco Villa como una persona diferente a su época no porque sean abuelo la astucia que él tenía el ponerle las cerraduras al revés a los caballos cuando lo perseguían y él se iba para un lado pero las huellas decían que se iba para el otro o en su momento cuando 700 soldados federales lo querían atrapar a él y él estaba con 30 personas sabía que iban a perder a final de cuentas y se le ocurre a Villa en la batalla de las escobas poner sombreros sobre los arbustos y distribuir a la gente y cuando llegan los soldados empiezan a disparar por todos lados y ven los sombreros los soldados federales que son 700 piensan que Francisco Villa viene con muchísima gente y se van en retirada así como es hay muchísimas cosas y eso me hizo amar al personaje no porque sea mi abuelo sino realmente entendía el personaje el porqué y sobre todo los ideales para poder cambiar un país increíble si dice jara increíble la historia de estos personajes importantes de México y sucesos que cambiaron el país Leslie Cruz bueno que por qué se cambió el nombre Francisco Villa ya lo ya lo platicamos porque bueno es que llegaron así como que un montón de preguntas y ahí se han ido contestando unas Valeria dice buenas noches hasta la fecha no se sabe a dónde llevaron la cabeza de Francisco Villa no realmente no sabemos el coronel Durazo decía que estaba por Jiménez enterrada porque tenía miedo que le agarraran los villistas con la cabeza y le hicieran algo hay una sociedad secreta en Estados Unidos es este Skull & Bones Huesos y Cráneo donde ellos manifiestan que tienen el cráneo de Francisco Villa e incluso lo sacan en algunas fotos pero todo es parte del mito y la leyenda nadie sabe dónde está en algún momento a mí un profesor de Filadelfia me dijo que en la universidad tenían el cráneo de Francisco Villa y me gustó saber eso pero realmente no sé si sea cierto o no todo es parte del mito y la leyenda Gabriel Hernández ¿cree usted haber heredado algo de Francisco Villa no de manera física sino algo como liderazgo? a lo mejor está mal que lo diga pero creo que sí dentro de lo que me he propuesto siempre trato de llevar las cosas a buen término por la gente que tengo a mis espaldas Jesús Manuel Estrada Trujillo dice buenas noches ¿alguna institución gubernamental ha intentado que ustedes les entreguen a la institución los objetos del general Villa? no para nada ya hemos dado varias cosas a gobiernos están contentos obviamente las damos certificadas y con los derechos que ellos pudieran tener sobre las piezas pero no lo que tenemos nosotros no eso se queda en nosotros y al contrario cuando voy a transportarla sobre todo las armas solicito permiso de la Secretaría de la Defensa especificando de quién son el tiempo en que van a estar en exhibición para que pueda transportarlas y recogerlas Erandi Hernández gracias por compartirnos esta historia estas fotografías han conocido cosas todos hemos conocido cosas nuevas que en las clases de historia no nos muestran Saúl López buenas noches mi pregunta es al ser nieto del general Francisco Villa hay mucha gente que lo apoyaba pero también había personas que estaban en contra del pensamiento de Villa en su vida cotidiana ha llegado a tener problemas por tener el apellido de Villa y una duda sin afán de ofenderlo en absoluto todos sus hijos y nietos heredaron su característico bigote no todos tienen el bigote yo creo que con bigote de todos los nietos a lo mejor somos como 10 no todos les gusta el bigote este las características que fue lo que sí me preguntaron no que si en la vida cotidiana ha llegado a tener problemas por tener el apellido de Villa sí es una tontería pero hay gente que conozco de la familia de el general Herrera Maclovio Herrera sus descendientes están ahora sí buscando algún Villa para matarlo y así hay mucha gente con la que me he topado sobre todo en el norte que porque Francisco Villa en la época de la revolución tocó algunos de sus intereses y se quieren desquitar con nosotros es algo que realmente a mí no me no me preocupa siempre he pensado que eso pasó hace 100 años y si alguien quiere hacer algo ahorita el problema es de ellos ya en el fin pues sí José Luis Espinoza dice buenas tardes lo felicito por su conocimiento sobre el tema del general Francisco Villa quisiera que nos hablara qué sucedió histórica y políticamente para que la figura del general haya sido reivindicada al pasar de forajido a héroe de la revolución esta es una muy buena pregunta tuvieron que pasar muchas cosas porque en su época de forajido le permitió él conocer la geografía tanto de Durango como de Chihuahua y eso le sirvió en la revolución si él no hubiera tenido ese tipo de conocimientos no hubiera sido la persona capaz de liderar en su momento a miles de soldados la astucia del general Villa que adquirió en la época de bandidaz hizo que la gente creyera en él porque él era uno de ellos hay que recordar que la revolución se divide en cuatro la revolución democrática de Madero la constitucionalista de Carranza la revolución agraria de Emiliano Zapata y la revolución social que siempre enarboló el general Francisco Vichas José Reinaldo Perú dice buenas noches cuál fue la impresión que tuvieron ustedes como familia del general Francisco Villa al darse cuenta que tenía más hijos cómo actuaron yo creo que nunca hubo problema por eso porque se entendía que el general Francisco Villa en algún momento estaba en batallas constantes y mi forma de pensarlo era que él tenía que buscar y perdón por así decirlo alguna manera de relajarse y lo único que él podía hacer en determinado momento pues eran las mujeres digo alguna virtud debería tener el Francisco Villano alguna sería sí Talma Hernández dice buenas noches cómo fue que su abuela se enteró de la muerte del general mi abuela estaba en la hacienda de alguna manera estaba convaleciente porque iba a dar a luz a mi papá y llegan y le avisan Betita asesinaron al general y eso hizo que mi abuela se pusiera mal mi abuela da luz cuatro días después de la muerte de mi papá perdón de mi abuelo a mi papá mi papá es un hijo póstumo del general Francisco Villa por Facebook Armando Ruiz no es una pregunta es nada más un comentario nos manda salud a Armando Armando hola y dice que muy bien muchas gracias que todo fue muy didáctico bueno hasta aquí llegaron las preguntas en el chat en el en face alguien en vivo no sé si quiera levantar la mano y hacer alguna otra pregunta yo tengo que decir que tanto el general Francisco Villa como nuestro expositor Francisco Villa rompieron récord hoy de preguntas creo que el tema resultó muy interesante para todos porque nunca habíamos tenido ni tanta participación de los muchachos escribiendo ni tantas cámaras prendidas habrá que agradecerle a los Francisco Villas de en la familia cuántos Francisco Villas hay yo diría que aproximadamente probablemente probablemente más de 60 pues sí mi hijo también se llama Francisco igual que yo ya para qué le pensé en el nombre sí pues sí y supongo que seguirá por algunas generaciones más esperemos Francisco Villas bueno nadie más alguna pregunta comentario parece que no a veces como que veo que más preocupación tiene ganas de preguntar y se para y como que sí como que no y yo digo le voy a dar la palabra no pero me haces hablar de manera forzada sí no pues nada es que en la exposición muchas gracias igual soy un admirador de Francisco Villa y precisamente porque durante todas las etapas de su vida como todo ser ser humano tiene esos puntos que que estarán en el debate sin embargo hay unos mensajes súper trascendentes o sea el tema de la educación o sea me parece que no no mencionó mucho lo que sucedió cuando fue gobernador de de Chihuahua ok no no o sea fue muy corto el tiempo que que estuvo de gobernador y lo que hizo en términos de educación fue creo que a la fecha no se ha superado eso es muy importante perdón que te interrumpa sí adelante como gobernador hizo varias cosas bajo el precio de la comida de la canasta básica no tenía dinero para empezar el gobierno los ricos no le querían dar el dinero y lo que hace Villa en ese momento es hacer su propio papel moneda y le dice a los ricos que a partir de tal día su dinero no va a servir solo va a servir el de él y entonces los ricos sacan su dinero lo cambian por el de Villa el de Villa solo servía en Chihuahua y ya que tenía el dinero de los ricos ese servía en todo el país eso sirvió para que comprara este armas para que pusiera el Estado en buenas finanzas y sobre todo algo que a él le preocupaba y era el otro amor de la vida de Francisco Villa que eran los niños él veía niños en la calle y decía ¿por qué no están en la escuela? veía alguna hacienda abandonada y en ese momento desde mañana es escuela alguna fábrica abandonada y es escuela y aparte construyó escuelas en un mes como gobernador inauguró 50 escuelas de las cuales que yo tengo contabilizadas todavía existen 3 en Parral 2 en Parral y 1 en Chihuahua la educación que él quería era que todos los niños estudiaran y al final de cuentas porque él no vivió esa parte él no tuvo la oportunidad en 1914 cuando está aquí con Emiliano Zapata en la Ciudad de México él va a caballo por la Alameda y ve a muchos niños y se enoja y dice ¿qué están haciendo esos niños que no están en la escuela? le dicen que son los niños de la bola es decir niños que sus papás murieron en la decena trágica en la revolución o niños que se escaparon de su casa porque los papás los maltrataban Villa agarra 400 de esos niños los sube a su tren y por telégrafo le avisa a su esposa de ese momento Luz Corral güera te mando esos niños les das escuela alojamiento y comida ahí tienen a la pobre señora buscando tela para hacer 400 uniformes buscando 400 colchones y metió a los niños a las las escuelas de artes y oficios en Chihuahua de esos 400 niños hasta donde yo tengo entendido 350 aproximadamente si acabaron un arte y oficio los otros niños se regresaron a México que no aceptaron la disciplina del general Villa o se pasaron a Estados Unidos muchas gracias y como esas quizá todavía hay algunas más que quedan entonces muchos mensajes en conocer la historia del general nos encontramos muchos mensajes y ejemplos de la búsqueda de un México más equitativo más justo y más rebelde pues porque la rebeldía desde mi punto de vista es una virtud cuando caemos en una situación de conformismo donde decimos que todo está bien o a mí ahora con esto de la pandemia me da mucho temor decir que vamos a volver a la normalidad pues hijo la normalidad nos llevó a esto tenemos que ser rebeldes y Villa siempre lo fue ese es como lo que el mensaje que me gusta me adoptar es el mensaje que me gustaría transmitir o más bien que con esta charla a los compañeros profes estudiantes por medio de la sangre directa del general nos llega muchísimas gracias ojalá ojalá nos siga cayendo de 20 y nos quede la espinita de seguir investigando un poco más sobre la vida de este gran ser humano Francisco Villa muchas gracias dentro de los participantes aquí ahorita en el chat está otro nieto el general Villa el licenciado Eugenio Villa Betancourt mi hermano hay otros familiares por los que estoy viendo también qué bueno que se conectaron saludos a todos los que se conectaron saludos a los familiares y a los no familiares gracias a los no familiares obviamente pero gracias a todos Nadia Gaona ya nos hizo otra pregunta a qué se debe el apodo del centauro del norte ok Francisco Villa desde chico tuvo una particularidad con los caballos aparte de ser su animal preferido siempre supo adaptarse a ellos fue como la fusión del hombre y el caballo por eso se le conocía como el centauro del norte aunque ya a la a los últimos días de su vida el centauro del norte cambia el caballo por un coche donde es asesinado pero por eso es el nombre la fusión del hombre y el caballo muchas gracias bueno pues me parece que sacaron las preguntas pero fue sumamente interesante creo que pues hablaré por todos me atrevería a hablar por todos al decir que nos encantaría otra sesión de anécdotas del general ojalá pudiéramos tener alguna otra reunión yo soy materia dispuesta usted me avisa y adelante nos ponemos de acuerdo espero que o solicitar el museo o solicitar el museo claro el museo está a la disposición de todos ustedes los que están en la ciudad de méxico pueden venir a verlo o si quieren que se vaya a alguna escuela o algún estado es cosa de que ustedes lo soliciten mi teléfono es 55 24 95 83 59 espero que alguien haya apuntado por favor porque yo no tengo aquí pluma a la mano ingeniero se lo mando por whats no hay problema pero para los que lo quieran apuntar 55 24 95 83 59 estoy a su disposición muchísimas gracias muchísimas gracias bueno pues no me queda más que agradecer terminar esto de manera protocolaria pero agradeciendo infinitamente por supuesto a a todos ustedes a nombre de la maestra felicita samada flores fuentes representante de la dirección colectiva del centro universitario del valle de zacapu agradecemos a nuestros estudiantes docentes a toda la familia de francisco villa que haya estado y a la que vaya a ver después la grabación a la doctora fabiola lanís a la maestra lilia cárdenas pero miuller muchas gracias por darme el contacto para esta reunión y pues muchísimas gracias por supuesto francisco villa que estuvo con nosotros el día de hoy les deseo a todos muy buenas noches síganse cuidando síganse quedando en casa en la medida de lo posible y pues nos vemos dentro de ocho días todos los que estudiaron hoy son invitados para la siguiente semana si quieren estar con nosotros muchas gracias muchas gracias nos vemos buenas noches adiós gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches